Gracias por ver el video. De la imaginación de uno de los grandes y más prolíficos escritores franceses, en este caso, del siglo XIX, Alejandro Dumas, surgen dos obras emblemáticas de las que seguramente usted ha escuchado o las ha leído, y si no, le recomiendo que lo haga, dos novelas extraordinarias que muchos tuvimos la oportunidad de leerlos en la época de adolescentes jóvenes. Una de ellas es el Conde de Montecristo, de la que ya platicaremos, y la otra, Los Tres Mosqueteros. Y después la saga, 20 años después. Al final de cuentas, Alejandro Dumas nos permite entender que Tres no siempre son Tres. En los Tres Mosqueteros, tres que son los originales, Portos, Aramis y Atos, se suma un cuarto mosquetero, el joven D'Artagnan, que después se une a ellos haciendo los méritos suficientes, y logran trascender en una serie de aventuras. Pero yo le diría que trascender con algo que a lo mejor usted ha utilizado sin saber de dónde viene, aquello de todos para uno y uno para todos. Esto nos permite extrapolarlo al mundo del tenis, el mundo del tenis que no es fantasía, que es realidad. En el mundo del tenis, los Tres Mosqueteros en realidad también son cuatro. Novak Djokovic, Andy Murray, Rafa Nadal, Roger Federer, no necesariamente en ese orden, están en otro nivel. Luego vendrían los demás. ¿Usted cree que son todos muy amigos porque todos para uno y uno para todos? La realidad no es así. Están ahí, son los mejores, pero más que estar unidos por la amistad, están unidos por una fiera competencia que les obliga a mejorar su calidad día con día. En los últimos años, el tenis nos ha entregado la feroz rivalidad de sus Tres Mosqueteros, que en realidad, como dice Dumas, son cuatro. Roger Federer, Rafa Nadal, Andy Murray, Novak Djokovic. Ellos han dominado y acaparado triunfos, títulos y muchos premios. Son los que luchan ferozmente por mantenerse precisamente entre el top 20, entre los mejores 20, pero siempre, siempre con los cuatro siendo respetados. Son todos aquellos que desde el año 2004 han estado del 5 para abajo, o desde el 2005 para ser más exactos. No se trata de menospreciarlos, que conste. ¿Cómo quisiéramos en México tener siquiera un jugador que estuviera entre los 10? No, 50. ¿Qué le parece entre los 100? No, 150. Entre los 200 mejores del mundo. No lo tenemos para darnos una idea de lo difícil que es llegar a ser el 5 del mundo. Pero el 5 del mundo ha sido el techo de muchos, no de uno, ni dos, ni tres. Ellos pelean por estar entre el quinto y el lugar 20, que son muy competitivos y muy parecidos. Yo le diría que hasta el 30. El tenis varonil tiene esa ventaja, que es muy consistente. Y bueno, pues de ese lugar 5 han llegado muchos y se han topado con pared, y han bajado y han caído. Habría que recordar el año, no hace mucho, hace un par de años, cuando regresó Rafael Nadal, ¿se acuerdan? A nuestro abierto mexicano de tenis. Y en la gran final le puso una paliza a David Ferrer, y mire que David Ferrer va por todas y se tira y agarra y se cuelga hasta de la red, el chaparrito, pero enjundioso. Al final, David Ferrer traía una sonrisa y le preguntamos, ¿no te dolió la derrota? Y dijo, Rafael Nadal está en otro nivel, pero yo tengo el gusto de ser el primer tenista entre los seres humanos. Y ahora nos trasladamos al corte reciente, al de diciembre de 2015. Stanislav Vabrinka, el suizo. Este hombre, y es un punto de vista personal, está llamado a ser uno de los cuatro grandes en este 2016. Este es su momento. Cuando un jugador gana un gran slam, entonces cambia su forma de pensar. Y Vabrinka ya lo hizo. Además, compañero de Roger Federer en los dobles, en la Copa Davis, que ya ganaron. El checo Thomas Verdi. Este hombre estaría por abajito de Stanislav Vabrinka. David Ferrer, el español, sí, está ahí, pero no va a pasar de ahí. Ya va hacia abajo. El japonés Kei Nishikori, un japonés de un metro ochenta de estatura, es bueno saberlo. El problema de Nishikori es increíble, irónico. Lo que siempre ha caracterizado a los grandes samuráis, a los kamikazes, ese espíritu no lo tiene Nishikori. Pero si usted pone cuidado y atención, habría que ver de cerquita a Milos Raonic. Este canadiense, de dos metros de altura, súmele un brazo larguísimo y súmele saques arriba de los 200 kilómetros por hora, constantes. Y además, es increíble, tiene una gran rapidez, una gran velocidad. Este, para mí, es uno de los que se va a consolidar en 2016. Para darles una idea del dominio abrumador de estos cuatro grandes del tenis, vamos a remontarnos al 2004. Recordar que Rafa Nadal surge y se catapulta desde México 2005. Pero vamos, un año atrás, del 2004 a la fecha se han disputado 48 Grand Slams. Los Grand Slams son los grandes torneos. El abierto de Australia, que se disputa en este mes de enero. El abierto de Francia, Roland Garros, que se disputa en mayo. Poco después, junio, julio, el abierto de Inglaterra, en Wimbledon, emblemático allá en Londres. Y un poco más adelante, ya para terminar la temporada, en septiembre, justo cuando está comenzando la NFL, es el abierto de los Estados Unidos. Son los cuatro grandes, grandes, grandes. Son los que hay que ganar. Es decir, del 2004 a la fecha se han disputado 48 Grand Slams. De esos 48, solamente 6 han sido ganados por un tenista que no sea Djokovic, Murray, Nadal o Federer. Así o más abrumador el dominio de los que nosotros llamamos nuestros cuatro mosqueteros. De estos 42 títulos de Grand Slam, Roger Federer ha ganado 16 de sus 17 Grand Slams. Rafa Nadal, sus 14 Grand Slams. Nova Djokovic, sus 10 Grand Slams. Y Andy Murray, sus dos Grand Slams. ¿Y qué esperamos para este 2016? La lista la encabezaría el croata de 2 metros y 27 años de edad, Marin Zilic, ganador del US Open, un Grand Slam en 2015. Es una cuestión natural. La edad no perdona a nadie, ni siquiera a Roger Federer, que por cierto este 8 de agosto alcanza los 35 años de edad. Una edad de privilegio para el tenis, por un lado, pero al mismo tiempo un foco amarillo. Ya Roger Federer puede escoger qué torneos rechazar. Ya no tiene que ir a los torneos obligados. ¿Qué significa esto en la carrera de Roger Federer? Que estará más descansado, que se enfocará más en sus torneos, pero que no ganará tantos puntos. Así que no nos asustemos si vemos a Federer bajando del lugar tradicional entre los cuatro mejores del mundo. Por su parte, el gran mérito del británico, nacido en Escocia, Andy Murray, 1'90 de estatura, ha sido sin duda el mantener su consistencia. Él es parte de los cuatro grandes por más de cinco años, pero solo ha ganado dos Grand Slams. Cierto, ganó medalla olímpica. A sus 29 años de edad tiene mucho que dar todavía Andy Murray. Y yo insisto, lo más importante y racional es esa mentalidad de quien ya ganó Grand Slams. Los grandes retadores se van a enfocar en Andy Murray y creo que se enfocarán en el jugador equivocado. Murray tiene la consistencia como su principal arma. Murray es el vivo ejemplo de que en el tenis, el que gana el Grand Slams, cambia para siempre su forma de sentir, su madurez. Hay que recordar entonces que se le fue ya la presión del querer ser. Por eso las lágrimas aparecieron cuando ha ganado su Grand Slams. Y ya es un tenista de esta exclusiva élite. Y yo insisto, este hombre va a hacer muchas cosas notables en este 2016. Insisto, una carrera tan grande, por supuesto que no es fácil. Hay que reinventarse, es una especie de reingeniería si habláramos de una empresa. Y en este caso, del gran suizo de Roger Federer, hacia el año 2014 o previo a la temporada 2014, hizo cambios importantes en toda su estructura. Hay que recordarlo, insisto, que hay médicos, nutriólogos, fisioterapistas, en fin, entrenador. Hay jugadores profesionales del 100 para adelante que van con él y son sus sparrings. Y ahí es el que maneja todo esto. El punto importante aquí es que al final de 2013, cuando muchos pensaban que Roger Federer ya se iba, como le ocurrió en muchas ocasiones, Stefan Edberg, aquel gran jugador sueco, entró a su equipo, se incorporó con él y lo primero que hicieron fue cambiar de raqueta. Usted diría, son igualitas, ¿no? Pues no, esta raqueta es una raqueta que tiene una mayor superficie de contacto comparada con esta otra. Las podemos poner ahí juntas. ¿Qué significa esto? Significa que con esta raqueta hay que pegar muy fuerte, pero se tiene más control. Con esta raqueta se puede dar un golpe similar, sin utilizar tanto la fuerza del brazo, pero hay que trabajar en el control. Eso hizo Stefan Edberg con Roger Federer, se reinventaron, recuperó el número 2. Hoy, para esta temporada 2015, se ha ido Stefan Edberg, después de dos temporadas exitosas. Y llegó Iván Lubitschik, aquel croata que también fue extraordinario, estuvo en el top 10, incluso estuvo en el número 3 por muchas ocasiones. Lo importante de esto es que la dinámica, los cambios, la reinvención, la reingeniería, esto es fundamental y así lo ha sido en la carrera exitosa larguísima de uno de nuestros mosqueteros, Roger Federer. En los últimos dos años, el dominio de Novak Djokovic, por encima de los otros tres mosqueteros y por ende de todo el tenis universal, es absolutamente abrumador. Sin duda, este 2016 es un gran reto para tres de nuestros mosqueteros, desafiando al número uno inamovible, Novak Djokovic. Le ganarán en algunos torneos, le ganarán por aquí o por allá, pero el dominio de Djokovic es abrumador. Solamente que en este momento Djokovic se enfrenta a un enemigo imposible de vencer. Soy Roger Federista, me declaro. En la caja va a ganar Djokovic. El gran enemigo de Djokovic es la popularidad de Roger Federer. Y más ahora que todos sabemos que 35 años de edad, que va de bajada, que está escogiendo sus torneos, va a llegar Djokovic, que hoy es el villano de la película, todo lo que haga Federer será aplaudido, será reconocido, incluso perdiendo en tres de cinco sets, perdiendo en cuatro, se va a aplaudir a Federer. Y el ganador es Djokovic. Ese es el gran enemigo de Novak Djokovic. Parece que se llevan muy bien y se saludan y entran juntos a la cancha, hacen una broma. Djokovic es de sangre ligera, o cuando menos eso nos quiere hacer parecer, pero se encuentra en la cancha con que el enemigo es la popularidad de Roger Federer. Boris Becker, el entrenador representante, yo le diría que el hombre que mueve y que ha convencido a Djokovic de ser el que es hoy, señaló hace unos meses, fastidiado de todo esto, y dice, ¿ustedes creen que Federer y Djokovic se llevan muy bien? Solo en apariencia. La realidad es que afuera de la cancha no se llevan. 2016 debe ser el año en que los principales retadores, Zilic, Babrinka y Chikori, comiencen su ataque para romper el dominio de nuestros cuatro mosqueteros, que han mantenido por más de una década. Algo que realmente ya es insostenible. Esto que le voy a comentar no es un deseo, pero es una realidad, las cosas no son como uno quiere, sino como son. 2016 en el tenis nos va a presentar el momento en que el padre tiempo le va a pasar la factura al tenis extraordinario que hemos visto de cuatro grandes mosqueteros en los últimos 10 años. Es el relevo natural. El tiempo no perdona a nadie. No perdonó a Boris Becker. ¿Se acuerdan que Boris Becker hoy trabajando con Novak Djokovic, a los 17 años de edad ganó Wimbledon? Se tuvo que retirar cuando su cuerpo ya no podía más. ¿Qué tal el caso de Iván Lendel, este hombre extraordinario que se inventaba y se reinventaba, pero que no comunicaba con la tribuna? Él se fue sin decir nada, como campeonísimo, dominador prácticamente de una década. ¿Y qué decir el casi perfecto Pete Sampras? El deporte es ingrato porque nos hace olvidar estas figuras. Estoy hablando de los recientes. Un poco atrás, esas grandes, grandes, extraordinarias hazañas de John McEnroe, de Jimmy Connors. La andrea Gassi lo pondríamos en otro escalón. Y antes que ellos, ¿se acuerdan ustedes cuando el sueco John Borg decidió retirarse a los 25 años de edad saturado de tenis? Cuando quiso regresar a los 30, ya el tren se había ido muy rápido. Bueno, 2016, pues, nos va a presentar el principio y el fin de esta era extraordinaria de cuatro grandes mosqueteros. Es el ciclo natural de la vida en donde el tiempo no perdona a nada ni a nadie. Solo que hoy ese ciclo natural de la vida lo trasladamos a las canchas de tenis. Soy Alfredo Domínguez Muro. Hasta la próxima. Gracias.